y bueno, habíamos anunciado que iba a estar con nosotros Alberto Noriega y ya está aquí. Alberto, buen día. Buenos días, Juan Carlos, a vos y a tu audiencia. Bueno, ¿todo bien, Alberto? Hace calores. Tenemos un ventilador para arreglar, Alberto. Que hay que arreglarlo porque nos morimos y no acá adentro. Bueno, Alberto, está un verano complicado, ¿no? Sí, mucha humedad, mucha humedad. La humedad es... sin humedad es distinto. Sí, sí, sí. El tema es la humedad. Lo que mata es la humedad, dice. Siempre es así, claro. Bueno, el tema es otro, Alberto, de la presencia aquí. ¿Qué pasa con el tema de las tasas municipales, el aumento? La señora dice, no me vino 35%, me vino más del 35% que aprobó el Consejo Deliberante. Sí, en realidad el Consejo Deliberante, el ejecutivo pide un 35% más en su momento. El Consejo Deliberante autoriza un 35%, ¿sí? Esto fue pedido en el mes de enero, pero por ciertos motivos que no van a la nota, fue demorando, demorando, y sale en el mes de octubre, con un retroactivo al mes de agosto. Ajá. Del 35%. Por eso no es 35% en estas boletas. No, lo que se ve reflejado vos en la boleta, estás viendo un 35% que se cobra desde agosto. La gente dirá en su momento, ¿por qué me estás cobrando algo que yo pagué? O sea, pagué agosto, pagué septiembre, pagué octubre, en noviembre, me estás cobrando agosto. Pero lo que pasa es que cuando sale una ley que la hace el Tribunal del Consejo Deliberante, el Intendente del Obre Ejecutivo, tiene la obligación de faturarlo, aún para terminar el año calendario o el ejercicio. No puede esto llevarlo al año que viene y decirle, bueno, no, lo voy a cobrar agosto, pero lo voy a terminar cobrando en marzo, lo voy a explicarle, qué sé yo, la mitad del aumento de cada mes en seis meses. No, no lo puedo hacer. Entonces, al llegar a la ley, a surgir la ley que se declara en octubre, tenés muy poco tiempo para llegar a la legislación. Entonces tenés que faturarlo en todas las boletas, en todas boletas que te quieras. Y tenés que meter toda esa plata que tenías que haber cobrado en solamente dos liquidaciones. Si el Consejo Deliberante, por ejemplo, hubiese aprobado esto antes... Y hubiera sido, arrancaría en el momento que lo aprobaba, y hoy estarías pagando ese 35% y ya lo hubieras pagado en enero o en mayo o cuando lo subió. Y no tan cercano a fin de año porque tenés dos cuotas para cobrar ese aumento. Ahora en enero la factura llega con el 35%... La factura de enero va a ser lo que pagabas al mes de octubre o septiembre, porque todo igual, con el 35% nada más. ¿Cuánto se calcula que le está llegando de más a la gente, digamos? No, y acá en este momento con la facturación de noviembre le sale ese 35% en agosto y el de septiembre. O sea que si vos sumás los tres porcentajes es el 100%. Pero ya en la factura de diciembre va a tener el 35% de diciembre, que es normal, y va a tener un 35% el de octubre, que es el último retroactivo que va a surgir en la factura. Claro. Y ya en enero va a quedar la deuda original con un 35% nada más. Y lo que autorizó el consejo. Podemos dar un ejemplo, la persona que paga mil pesos, por ejemplo. Sí, sí. ¿Hoy cuánto está pagando? Dos mil. Dos mil. Sí. El 100%. Pero en enero va a pagar... Va a pagar mil 700, números más, números menos. Sí, sí, más o menos. En diciembre va a pagar mil 500 y después va a pagar mil 350. Claro. Que son el 35% de lo que pagaban. De la base. Claro. O sea, la señora tiene que saber que este aumento grande es por dos meses. Un mes. O sea, en el otro mes va a haber menos en la boleta. Y ya en enero va a haber menos. Va a estar el 35% solamente. Es un mes nada más. El impacto más grande son estas dos liquidaciones. O sea, tiene el 35% de aumento de la factura original, más agosto y más septiembre. Entonces, claro, si vos lo mirás. Claro. De golpe, sí. Si te llega un 100%. Es indiscutible. No, no, no. Es indiscutible, pero en enero todo vuelve a la normalidad con el 35. En enero va a ser dos mil pesos más 35% más 6.350. Claro. Bueno, pero esto había que salir a explicarlo, Alberto. Porque la gente, si no, no lo entiende. Y va a pensar que esos dos mil pesos, tomando en cuenta que pagaba mil, solo por dar un ejemplo, lo va a seguir pagando todos los meses. No, de acá más. No, no, no es así. Ni, no es así. Lo único que tiene de nuevo la tasa esta de ABL, que se la acopló, fue una tasa de seguridad de 15 pesos mensuales fijos. Y después tiene un 10% para mantener la planta de residuos óleos urbanos, que surge del ítem de la tasa de ABL. Eso le va a quedar en la fatura, sí, eso le va a quedar en la fatura. Son 15 pesos, pague lo que paga el vecino, o sea, la suma es fija. Sí. Y después va a haber un 10% que es para la tasa de mantenimiento de la planta de residuos óleos urbanos, que es sobre el ítem solamente de ABL. No va ni para la red vial, ni para la seguridad de higiene, ni para la croaca. Va a ser sobre un ítem. Solo. Y la gente dice, va a ser un 10% total de la fatura. Es sobre un ítem solo. Claro. Que termina siendo menos el... Y según los montos, sí, no es tanto tampoco. Según los metros que vos tengas en la ABL, si vos tenés un terrenito de 10 metros y pagás con gita de mil pesos, el 10% son 100 pesos. Sí. Tampoco, para sacar todos los higiene del pueblo y reciclarlos, todo tiene que pagarlo. Todo lo que quieras de mejora, de calidad de vida, tiene que pagarlo. Y sí, todo pasa por la plata. O sea, poco o mucho tiene que pagarlo. En algún momento el municipio tiene que sacarlo de algún recurso, sacarlo o generarlo de algún monar. Lugar, para poder mantener esa planta. Alberto, ¿ustedes están en contacto permanente con otros municipios que hacen la misma actividad que ustedes o no? En cuanto... Digo, como para saber cuánto paga más o menos un habitante de Arrecife o San Antonio de Areco, por ejemplo. Mirá, yo en este momento no tengo referencia exacta de lo que te puedo decir. Sé que por oído que San Antonio de Areco las impuestas son muy altas. Más que acá, mucho más que acá, ¿no? Sí, el aumento que tuvieron a dar últimamente fue muy elevado, sí. Para que llegue a los oídos míos, te imaginas, ahí no vivo en Areco. Claro. Sí, hay lugares que se... Por ejemplo, acá la municipalidad pide aumentos de la tasa de ABL, o todos los servicios, del año 16 pide. Que se ajusten. De año 17 no se hizo, año 18 se hizo ahora, de último, 35%. Nosotros sabemos que la inflación, desde hace unos cuantos años, no mezclemos acá el de ideología, rondan el 45%, disfrazada por un lado, disfrazada por el otro. Siendo bueno, ¿eh? Siendo bueno, porque si vos tenés un comercio, comprar la carne todos los días, o comprar la leche, te das cuenta que todos los años no pagás, como en Europa o España. Te doy ejemplo España que tengo familia. Ella paga una botella de un trapiche español, unos 50 de euros, y los paga hace 15 años. ¿Unos 50 hace 15 años? Hace 15 años. Al otro día se fue una señora a España, y me dice, vaya a pasear, me dice un comentario, dice, porque yo voy allá, tengo mi hija y mi nieta, y voy tres meses, y vuelvo, tres meses y vuelvo. Dice, pero allá está todo igual siempre, dice. ¿No sabe lo que es la inflación? No, no existe, no se conoce eso. Se paga todo igual. No vale, vos pagás todo igual. Si uno quiere pagar más de 20 pesos, vale 20 pesos. No sé cuál es el misterio de la inflación, porque acá no se aumentan las tasas, yo te hablo a nivel local, pero porque hay una presión de algo que es la inflación. Es, ¿cómo te puedo decir? La mayor enfermedad que tiene una nación es la inflación. La inflación es como un enfermo terminal, o sea, te termina matando. Mata al chico, después mata al del medio, y termina comiendo ser grande también. Para acá no nos olvidemos. Sí, el grande tiene una espalda un poco más ancha. Pero lo destruye. A la larga o a la corta, lo salpica. Lo salpica. Y todo esto de lo que vino, las boletas tan caras, ¿ha ido gente a quejarse, a preguntar? Sí, la gente lo que quiere más es una explicación, como te puedo decir, de cómo se armó la factura. Porque ahora nosotros tenemos que decirles cómo se arma la factura. Acá nosotros tenemos un consejo del librante que edita leyes, tenemos un tribunal de cuentas que nos controla las leyes, si se cumplen o no. No, entonces esto había que ponerlo en práctica antes del 31 de diciembre. Al menos que se cobre o no, por lo menos había que facturárselo y que arrasen la cuenta corriente. Claro. Después Dios desprendrá si la gente puede pagarlo o no. Pero hay otra aclaración más. Hay gente que dice, como dijiste vos, pagaba mil pesos, me vino dos mil, no lo puedo pagar. La gente, esta boleta, como la de diciembre, si no la puede pagar en un solo pago, el beneficio del 12% lo va a tener en la casa de VL y cloaca, y el 25% lo va a tener en la red vial igual, por lo menos por 60 días. Y si quiere hacerlo pagar en dos veces o tres, si lo quiere hacer, que acerque al municipio y que diga, bueno, entrego el 20% de la cuota y quiero pagar en tres partes el resto. Lo puede hacer. No pierde el beneficio. Sí, pero lo puede hacer tranquilamente. Bueno, eso fue... Lo puede hacer tranquilamente. Eso fue motivo de preocupación de mucha gente, sobre todo mayor. Sí, los cuidados mismos. Claro. O sea, lo quiero pagar, pero no quiero pagar los dos mil. Entonces acercate al municipio, mañana, pasado, la semana que viene, decís, bueno, voy a tragar el 20% de la factura, que le escriba la ordenanza, trae otra ordenanza para eso, no es que... Yo te lo estoy diciendo que la municipalidad surgió de esto. No, hay una ordenanza de planes de pagos, donde, bueno, ponés el 20% de la factura y ese es un mini plan para el resto. Está bien. Y vas pagando la factura que te viene y con la, con ese otro que surja. Claro. Que se quede tranquila la señora, que no va a perder ningún beneficio de los que tiene, entonces. No, lo que decís, por 60 días no se pierden. Ahora, Alberto, qué difícil, no sé si la pregunta sería para otra persona tal vez, pero qué difícil mantener un municipio, cubrir con todas las tasas, con un gasoil, por ejemplo, al valor del 2016, cuando estamos en el 2018, y sabemos que todo aumenta, aumenta y aumenta. Sí, yo creo que la gente entiende sobre eso y aumenta a la gente también, al municipio, a la gente, todo va enganchado en una cadena. Lo que sucede es que le aparece que la gente que paga el impuesto y ya está pagándole el gasoil al municipio, no, el municipio sale a comprar el gasoil, como salió y va a comprar tu nasta por tu camioneta, y todo lo tenemos que pagar, mejor, de una misma caja. Y por ahí, ahí está la explicación. Pero son explicaciones que no las tiene que dar el municipio, porque las economías de los países las hacen los ministerios de economía, las regionalizaciones de economía, porque se hacen regiones a veces de economía, que puede ser Sudamérica, Centroamérica o Estados Unidos, o las provincias mismas hacen una regionalización de aumento o de gozo. Y si ellos no pueden controlar eso, por hecho va a impactar sobre la economía chica, los municipios, los municipios son el mostrador de la queja, porque a vos te viene el aumento del gaso, ¿a dónde vas a ir a pelearlo? Al municipio. A ver si alguien hace algo, desde el consejo, desde el ejecutivo. Si vas a ir a hacerlo, te viene el aumento de la luz, y vas a pelear la oficina de Edén. Y si no es Edén, a lo mejor va a ver el intendente, el intendente, mire lo que viene, no puedo pagarlo. ¿A quién es el mostrador que tenemos? Sí, sí, la gente siempre va. Ah, es el primer mostrador que hay, porque en la provincia no hay mostrador en la Nación del Maduro, para la queja, ¿viste? Nos quejamos al municipio, aún sin tener nada que ver, en este caso, porque el aumento del gas. Sí, pero impacta también en el municipio, ¿por qué impacta? Porque el municipio también tiene un hospital, que tiene que alfacenarlo para los enfermos, no sé si me explico, o tiene administrativos que están trabajando para una sincha función, y tiene insumos de luz, de gas, de gasoil, en el hospital arranca el motor porque se cortó la luz, y hay que ser el gasoil, y el enfermo está en la cama, y vos tenés un enfermo, y vos pagás tu mutual, y querés que tu enfermo esté bien atendido, porque no es que vos recaudás un impuesto para, o sueldo, o para barrer la calle, vos querés que en el hospital esté la gasa, que esté la plaza disponible, y si no hacemos, vamos, los medios, venimos acá y hacemos, claro, y hacemos lío, pero hay que pensar que, si no se paga la tasa, estas cosas no se pueden cubrir. Es duro la situación económica del país, es dura la situación económica del país, pero lo inmediato, nosotros, vos te pasas algo mañana, ¿a dónde vas? Al hospital, no hay duda. No vas a ir a pelear a la nación, a la provincia, entonces a veces tenés que colaborar con la economía chica, que es la nuestra, la del pueblo, porque la de abajo decís, bueno, no pongo la musiquidad, pero la musiquidad no me hincha la guinda, y el galo pago, porque me lo cortan. No, a veces también tenés que ver, que tenés que poner en tu pueblo, algo de guita, porque también, todos vamos a encontrar un día, que tenemos un servicio esencial, y que no va así, ¿por qué no está? ¿y por qué no lo tenemos? ¿y por qué no colaboramos tampoco nosotros? Ahora Alberto, o sea, todo duele, pero hay que ponerlo. Cada vez que hay aumento de este tipo, ¿no baja algún puntito, el porcentaje de gente que va a pagar? Sí, baja, por la situación económica que hay en el país, baja porque algunos por ahí, se ponen en rebeldía, y lo pueden pagar, y no le paga, o otro dice, lo arreglo más adelante, voy a hacer un negocio, con la guita que me lleva al municipio, y el ser humano es muy diverso, ¿viste? Hace, piensa en sí mismo, no es que, este país creció, y se hizo, porque vinieron inmigrantes, porque vos lo ves reflejado, en las instituciones, que si, como la sociedad italiana, española, un montón de cosas, hicieron semejantes edificios, semejantes cosas, y vinieron de una mano, otra y otra adelante, lo trajeron fortuna, ya para hacerlo, pero ¿por qué lo hicieron? Porque primero, hay que poner, para después retirar, entonces primero había que formar, comisión, laburar, inclusive alguna vacina de bañil, que levantaron ellos, las mismas, bueno hoy están hechas, hay que mantenerla, bueno esto es todo lo mismo, además que a veces piensan más, en uno mismo, que en realidad, porque todo vale, primero, todo negocio, ¿qué hay que hacer? Hay que invertir, y después tenés tu renta, claro, lo que pasa es que, hoy está difícil invertir, porque los bolsillos están flacos, bueno, pero no le incumbe a un municipio, no, no, eso es lo de cada uno, me rejero, no, porque es la economía, la que te arruina, que yo te dije, hay una sola enfermedad, que es la inflación, acá vos a este país, le sacás la inflación, y vos y yo, vamos a tener afuera, vamos a ir vacaciones todos los años, vos sabés que el año que viene, va a ir vacaciones, y va a pagar la misma gaseosa, y el otro año, va a pagar la misma gaseosa, entonces ya te va a tomar dos gaseosas, en Argentina no pasa, acá no podés decir, este año tomé dos gaseosas, y el año que viene, no, el año que viene, no sé si vas a comprar la botella de agua, claro, o si la vas a poder llevar de acá, sí, y la gaseosa va a ser de segunda marca, porque, porque está la inflación por medio, acá no hablemos de biología, de política, de organismos, que tienen que depender, porque se atrasó el consejo, porque se adelantó el ejecutivo, porque acá hay un problema, que tenés otro problema, que es la inflación. Alberto, tengo unos mensajes, de gente que nos sigue vía Facebook, estamos transmitiendo en vivo por Facebook, también por el canal, hay un saludo de María del Carmen Romero, dice, gran, gran cumpa, Alberto, gran compañero. Gracias, gracias, Mari, gracias. Otro mensaje dice, es un desastre, pagué entre mi casa y el terreno de enfrente, dos mil pesos, y el mes pasado pagué ochocientos, por las dos cosas, es una vergüenza, dice un mensaje que llega. Tendría que pasar por la municipalidad, a ver a dónde está la diferencia, porque me está hablando de mucha diferencia, y si el... Porque a lo mejor por ahí tiene una columna de luz más, o a lo mejor está, porque no te olvides que la ciudad, tiene sectores, zona uno, zona dos, quien te dice que vos justo estás en el corte de una zona, o de otra zona, y a lo mejor te cambiaron justo la categoría. Yo de eso no te lo puedo explicar, yo tengo que ver sobre las cosas. Sí, sí. A ver, ¿qué es lo que está mal sacado? No, tendría que venir la persona, con los testigos anteriores y los nuevos, y a dónde está la diferencia. Claro, porque el cien por ciento de ochocientos son mil seiscientos. Perdón, pero no puedo hablar, que pagaba, ¿cuánto dijo? Ochocientos. ¿Y Gato pagó ahora? Dos mil. Claro, hay una diferencia. Ojo que ya le expliqué que hay un 10 por ciento de la tasa de la planta de residuos, sólidos urbanos, y hay 15 pesos de la tasa de seguridad. ¿Le recomendamos que se acerque a la municipalidad? tiene que ir a la municipalidad, al revés, si se factura bien eso o no, porque son humanos, hay máquinas, y las máquinas manejan un humano, y un humano para ir. ¿Puede haber, hubo algunos errores de facturación? No, no lo conozco, si hubo algunos o no, no sé. Pero si hay, se arregla. Claro. Si hay, se arregla. Bueno. Siempre hay que ir a la municipalidad, hablado. La señora dice, el mensaje venía cuando hablábamos que en enero llegaba bien la factura, dice, esperemos que sea así, si no, no pago más los impuestos. Otro, es imposible. No, en enero va a tener el 35 por ciento, más el 10 de la planta de residuos, sobre el ítem de ABLE, y el 15 pesos de seguridad. Claro. Esa, esa diferencia la va a tener, ¿no? Que le va a poner a mil pesos 35, y va a ser mil 350. No, no, entiendo. O sea, nacieron dos ítems nuevos, para mantener dos cosas que son bastante importantes. Claro. La seguridad y la limpieza. Tazas que no se aumentaban desde el 2016. Ah, el resto de las tasas no se aumentaban desde el 2016. Claro. No, si nosotros sacamos la cuenta, 45 de inflación del 16, 45 de 17, 45 de 18, tienes que hablar de 140 por ciento de aumento. Que ahí sería bueno. Bueno, sería... Ahí sí que es, claro, claro. Otro mensaje, es imposible pagar entregas e impuestos 8 mil pesos. No se puede vivir más así. Te sacan el dinero como quieren. Bueno, eso es lo que yo decía en este momento, viste que se van a quejar, mostrado en el municipio. ¿Qué tiene que ver el gas? El gas es nacional. Vos no estás comprando en la empresa nacional. Claro. O sea, y antes se va a quejar el contribuyente, al canal, a vos. Claro. A la municipalidad, que por directo, yo acá en la empresa, claro, y me está diciendo lo del gas. Yo también pago el gas, sí, que la señora... Nosotros también. Y es una vergüenza, y le damos la razón, pero ¿quién nos arregla el problema del gas? Porque yo también lo sufro, ¿eh? Sí, sí. Y vos también lo sufres. Sí, por supuesto. O sea, yo creo que... ¿Cómo hacemos para tener que pagamos un gas o una garrafa a 200 pesos y hoy tenemos que pagar 20 garrafas en la boca? Incluso 20 garrafas en dos meses no los gastan. Entonces, ¿cómo, quién saca la cuenta? ¿Qué economista tenemos en el país que está sacando la cuenta? Que estábamos comprando con la cuota que vos te viene el gas y a mí yo pago 20 garrafas. Y yo con lo que tengo en casa usando, la garrafa va a 200 pesos. No pago, no cumplo 20 garrafas, 4 mil pesos. Tengo que bajar un camión en mi casa completo de la garrafa. Sí, sí. Y bueno, hay algo que está mal. Yo conozco gente que ha dado de baja el servicio de gas y ha vuelto la garrafa. Sí, y te doy la razón porque yo en mi tarea particular le he vendido alimentos para hacer ese tipo de cosas y hay gente que la tapialó a la carita de gas. Me lo ha dicho de la misma gente. Le ha hecho una parecita adelante para cuando venga ni se lleve ni el medidor ni el tonel de estado. y se puso el tubo de gas con una manguera cambió los picos del artefacto o sea, no lo va a pagar más y que se lo corte porque no lo puede mantener. ¿Y pero al tapialarlo se lo pueden cortar? Le romperán al tapial con el fiel y el martillo. Ahora, a lo que hemos llegado Alberto, ¿verdad? A mí me lo ha dicho la gente de la cara. Yo tengo un vecino que lo atapialó, le puso, le levantó una pareja de adelante. Cuando se... Y lo quieren cortar te rompen la vereda y te cortan de abajo. O sea, lo quieren cortar lo cortan igual. Te rompen la vereda y te sacan el caño. Ahora, no está permitido, supongo, ¿no? Hacer la pared para tapar el medior. Yo no tengo pruebas ni cosas. Pero igual en este momento donde uno no sabe cómo hacer para llegar a fin de mes, piensa en cualquier cosa aún estando mal, ¿no? El argentino va a sobrevivir de una manera u otra. Siempre se va a ingeniar. Lo bueno de esta crisis es que estamos acostumbrados a crisis anteriores. a los palos cada 10 años, 5, 7. Sucede, ¿no? Y lo que yo te dije, a mí gente que viaja a España me dice, allá vale todo igual toda la vida. Por lo menos en 15 años me dice, yo pago lo mismo entre el picho. Tienen otros problemas ellos también, atentados, por ahí algún loco que agarra el arma y empieza a matar gente. Sí, sí, hay otro tipo de problemas, pero la gente nos preocupa en la economía. No sé si me explico. Yo tengo una prima que es psicóloga y otra que es médica en Barcelona y ellos, por ejemplo, aparte de todas las situaciones, lo que no han podido cambiar es el auto todos los años. Ahora demoran dos años en cambiarlo. Ojalá nosotros acá podamos pensar de esa manera. No dejan ser ciudadanos de primera. No sé si me explico. No es que no puede cambiar el modelo 85 por el 87, sino que estamos hablando de autos nuevos, ¿no? Pero me estás hablando de otras economías, todo tipo de cosas. Yo te digo que la enfermedad de esto, lamentablemente, entendamos los puntos que sea, y a la gente le choca y yo entiendo que si en principio te va a mandar la encuesta te va a chocar. El primer impacto va a ser a vos, te va a mandar el gas, te va a empatar a vos y a mí y a todo lo que nos toca. Pero lo que sucede es la inflación. La enfermedad del país es la inflación. Cualquier economista del mundo cualquier economista del mundo te va a decir que no la entiende. En economía en el mundo hay dos libros. No hay más de libro. Pero la Argentina tendría que tener un tercer libro escrito, dicho por mandatarios de otros países. Entonces, en ese momento puse un libro por el principio. Pero dicho, hay dos manuales en el mundo de economía. Pero la Argentina tenía que escribir un tercero. La inflación por argentino sería el título del tercer libro. Alberto Sindicato ¿cómo anda? Brindándole el servicio del salón como siempre, ¿no? Sí, de medicamentos, ayudas sociales, más se puede dentro de los aportes que hace la misma gente. O sea, administrando lo poquito que tenemos siempre y siempre hablando con el ejecutivo a ver si puede haber alguna mejora o no con la gente. el pando de los monetarios pues también los ingresos del municipio son los ingresos de la gente y esos ingresos de la gente que se transcriben en que si la gente está bien paga presta buenos servicios también. O sea, esto es un eslabón esto. Si me decís que estamos mal estamos todos mal. Sí, sí. Porque vos yo te digo vos tenés un canal acá y yo de afuera digo si te digo todo lo que debemos no lo podés creer Alberto. Yo también muchas cosas es como dice todo lo que no brilla es oro el refrán es así. Yo te puedo ver una camioneta vos si te veo una camioneta pero capaz no estás pagando patentes estás pagando el seguro porque es obligatorio capaz que tenés que cambiar el aceite y no se estás cambiando capaz que tenés que cambiar la correa y no se estás cambiando estás esperando un poquito más a ver. ¿Estuviste hablando con mi mujer antes? No, nada. Porque está tal cual lo dijiste a todos nos pasa o sea estamos estamos posponiendo cosas a ver si mejora y nada no, la inflación hay otro mensaje Alberto de Jorge dice también hay cortes de luz menos podrán pagar los impuestos municipales como que desde si, si yo sé que hay gente que no hay gente que me ha dicho que le han venido muchas boletas muchas facturas muy altas de la luz o tiene una pérdida en el sistema o le facturaron mal eso pero y bueno ahí tenés la municipalidad de vuelta enfrenta algo que es provincial porque le cortan la luz ¿por qué? porque le pagó o la factura viene muy alta y se le enfermó alguien y bueno y primero tiene el enfermo y después pagarle la luz y el día que porque ahora tampoco te mandan el aviso corte no, no te van a cortar a mí me tocó a mí me cortaron a mí también Alberto no tengo vergüenza de decirlo no, no yo tampoco y si la debía y me la cortaron o sea no es lo que le dice la señal no le tocó a ella a mí me tocó a todos claro en octubre a mí me cortaron la luz tra a mí me cortaron la luz ponerla pagarle enganche y poner la vuelta no es que estamos todos unos nadamos no, no, no y los otros no acá los muchachos están viviendo con la misma vara los muchachos se encargaron que todos estemos iguales y yo te digo en el barrio estoy yo con el negocio a 5 la semana pasada le cortaron la luz y vos decís ¿cómo está? ¿qué te cortaron la luz? y fue el negocio la luz no te voy a decir nombre no, no, no en el caso a mí me pasó también a mí me pasó también o sea yo la sé te demorás porque si vino 4.000 vino 3.000 esto lo dejo entonces viste que la luz dice un poquito más un poquito más sí, uno estira hasta el final y un día se te metió abajo otro papel y seguiste y te la cortaron Alberto también es entendible que la señora en la casa antes de pagar el impuesto municipal priorice comer por supuesto curarse los medicamentos que dicho ese paso aumentaron y hay cada vez menos cobertura para los jubilados la luz el gas y después el impuesto municipal por eso no deja es entendible que hay que aumentarlo porque no puede manejarse con los valores de hace casi 3 años atrás pero también hay que pensar en la señora que dice bueno los tiro hasta donde puedo pago cuando puedo las tasas municipales porque tiene otras prioridades que tampoco se haga la señora siempre tiene que pensar que ahora puede pagar dos o tres veces la cuota no es que tiene que ir y poner la torta como usted dice ahí viste tenés una prioridad de bola luz creo que si no vas con los 2.000 o 3.000 si te la cortan en este caso no en este caso la municipalidad tiene pero acá tenés el problema de Sarmiento de Baut Simples de Sarmiento que tenemos el hospital que es el único centro de salud que tenemos y que nadie estábamos a salvo y lo tienen que mantener el municipio y lo tenemos que mantener nosotros claro los contribuyentes claro y se debe salir fortuna además mantener semejante y tener una terapia lo tenemos bastante bien viste y los medicamentos yo te digo porque yo tengo la obra social del sindicato y yo pagaba un dinero por la obra social que tengo en la farmacia y quizás cuando se me vino en 4 o 5 meses del último medio del dólar 3 veces más estoy pagando para que vos tengas una idea si pagaba 1.000 pago 3.000 si pagaba 10.000 pago 30.000 claro y lamentablemente los sueldos no van de la mano de esos aumentos a nadie ni a jubilado ni a grabar una empresa privada ¿sabés por qué Alberto? porque el salario es un costo y hay que bajar los costos dijo Macri y lo está logrando porque está bajando los costos cada vez el salario te alcanza menos que bajé los costos está bien que bajé los salarios a lo mejor está bien o mal porque a lo mejor necesitan inversores afuera que están siguiendo cosas pero acompáñame con algo no me subo a la luna no me subo a el gas porque yo consumo yo por ejemplo en mi casa yo en mi casa gasto lo mismo somos dos personas y yo me baño una vez por día mi señora se baña una vez por día comemos al mediodía comemos a la noche tenemos el mismo gasto y no puede ser que estemos pagando 500 pesos de gas y paguemos 4 mil si yo no que puse un calefactor más me como una parrilla con asado a gas hago fritura todos los días cocino para afuera no no estoy gastando lo mismo tengo el mismo calefactor a la noche lo apago hasta el piloto en el día no estamos porque trabajábamos afuera los dos y está todo como se llama apagado y yo pago 900 de gas apago 4 mil ¿en qué cabeza cabe? si yo estoy gastando el mismo gas y me hablás me diste un sueldo me aumentaste 35% de sueldo y me aumentaste ¿cuántas veces el gas? y la luz bueno y el agua que aumentó un poco menos pero acá en este caso los de Buenos Aires creo que el agua están saldando por el lado porque tienen unos precios de capital ahora esto que está también explicado que nosotros también lo decimos casi todos los días acá ¿cómo puede ser que ellos no lo entiendan? cuando digo yo el gobierno nacional porque hay que ponerse del lado de la gente pero como cuando yo te hablo de regionalización ¿vos en qué pensás? en la macroeconomía la macroeconomía son los grandes negocios que ellos buscan que cierren espero desde abajo que se cierren como puedan bueno pero si yo tengo mi representante que es mi presidente tiene que pensar en mí ah totalmente tendría que darme una mano vos qué qué visión tenés vos sos periodista yo pertenezco a un sector que es el municipio pero vos sos periodista vos cómo lo ves te está dando una mano el precio no me está dando una mano para bajarme cada vez más pero como te está bajando calidad de vida por supuesto porque si a vos te dicen te bajo los sueldos bajamos el costo de fabricación los inversores vienen y también bajan los costos de fabricación pero al menos bajás la calidad de vida porque yo aunque vos te voy a dar una infidelidad que me ha tocado este gran sarmiento y me ha tocado en pergamino que tengo gente amiga que he entrado a casa de toda la vida que es un amigo mío otros familiares él me ha encontrado con una pantalla y una garrafa centro de pergamino centro de sarmiento dice ¿por qué tenés la garrafa y la cosa? te cortaron el gas porque si tenés pérdida te cortaron el gas no, no dice la garrafa la controlo el galefactor no lo controlo entonces si tenés la garrafa voy y compro otra entonces apagó el galefactor este invierno y puse una garrafa y una pantalla entonces si tenés la garrafa voy y la compra sabe que son 200 pesos pero no sabe que no tiene la factura de 4 mil claro a los dos meses es real es real sí, sí por eso digo el ser humano se va ingeniando para vivir con lo que le llega no sé si me explico lograron bajarnos la calidad de vida sí, lo que yo te digo es una cámara la calidad de vida todo, ¿eh? todo porque estamos comiendo pollo fideos ¿quién come un asado? sale carito el asado ¿quién lo come? vos ves parrisas prendidas los domingos no como antes pero eso está eso está mal para una argentina porque nosotros la pampa húmeda creo que es la única si no hay dos en el mundo no hay más pampa húmeda las vacas brotan porque crece el tenazo sí, sí acá no pasa nada bueno, Alberto cualquier duda que la señora tenga que vaya al municipio siempre va al municipio por cualquier tasa se dirija al municipio a la parte de negocio municipal y le van a una explicación una solución o algo así siempre la tasa ha tenido el 35% nunca ha sido más de ese 35% claro en enero vuelve toda la normalidad con el 35% de aumento aprobado por el Consejo Liberal no, si aprobado no, es ley acá no sé si tenemos que echarle culpa a los organismos no, no, no el Consejo lo sacó en este tiempo después de insistencia del Ejecutivo para poder actualizar algo de los costos que tiene el municipio para mantenerse y bueno y hoy llega a fin de año hay que faturar a este aumento para poder recuperar algo de lo que se pueda recuperar para poder mantenerlo y llegar a fin de año también como a la vecina o a la vecina le llega como a ti que se llega a fin de año bueno el municipio está siguiendo a la misma también es lo mismo con más ingresos pero con más gastos también que una familia común son los mismos estamos en el mismo barco todo que no se hunda porque nos hundimos todos Alberto muchas gracias que tal los mates Alberto muy rico muy rico los mates estás aprendiendo me está costando Alberto tenemos un ventilador que no anda te lo llevas para arreglar si cargame lo que le llevo grenor horario de atención de 16 a 20 de 16 a 20 sábado a la mañana está bien cualquier momento domingo todo el día en cualquier momento estoy trabajando los sábados a la tarde a veces yo quiero liberarme un poco porque tengo que adelantar cosas entonces a veces los feriados también voy y los domingos y hilo también no tengo que ir a hacer en el aire porque allí este la quiere agarrar toda no agarramos nada la que agarramos a ver si la vende le llevamos ¿no? al fisco claro a pagar impuestos decímelo a mí muchas gracias Alberto gracias a vos y a la audiencia gracias